Francia, respaldada por la Unión Europea, está preparada para responder si Estados Unidos cumple su amenaza de aplicar aranceles sobre productos franceses por valor de 2.4 mil millones de dólares, aseguró este martes el ministro de Finanzas, Bruno Lumaire. La amenaza de Washington se da en respuesta al impuesto que París aplica a la tecnología digital, que Estados Unidos considera afecta a sus empresas. El ministro de Finanzas aseguró que las autoridades francesas de alto nivel ya están en comunicación con la nueva Comisión Europea para analizar las nuevas amenazas a Francia lanzadas por la administración estadounidense del presidente Donald Trump. Francia implementó un impuesto a los gigantes de Internet, Google, Apple, Facebook y Amazon, lo que Estados Unidos consideró como un ataque directo contra sus compañías, por ello pretende aplicar impuestos a los principales productos franceses. Lumaire expuso que el proyecto de impuestos digitales tiene como objetivo restaurar la justicia fiscal y llamó a Estados Unidos a cumplir el compromiso asumido por Trump en la cumbre del Grupo de los 7 de agosto pasado para aceptar la propuesta internacional de impuestos de actividades digitales. Washington anunció el lunes que impondrá aranceles adicionales que podrían llegar hasta el 100%, en el equivalente de 2.4 mil millones de dólares en mercancías francesas.